Con su venia señora presidenta, agradezco a la Federación Mexicana de Yoga Deportivo y Organizaciones de la Sociedad Civil esta preocupación y ocupación. Asimismo, solicito se inscriba, íntegro, el documento en el diario de los debates. Propongo ante este Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, con el fin de que se incluya dentro del plan de estudios como materia extracurricular la técnica deportiva del yoga para combatir el acoso escolar, también llamado bullying, dentro de las escuelas, ya que de conformidad con los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el primer país del mundo en padecer este tipo de violencia, ocasionando que una de cada seis víctimas se suicide. Esta iniciativa beneficiará a más de 25 millones de estudiantes en el país. En el Estado de México, la Secretaría de Educación Local ha promovido la práctica del yoga en las escuelas para controlar las emociones de los niños pequeños y atacar el problema del acoso escolar que se vive. Asimismo, en el Estado de San Luis Potosí, con el propósito de mejorar el desarrollo social dentro y fuera de las instalaciones educativas y disminuir este tipo de violencia, implementó impartir a los alumnos de primer grado dentro de su currícula educativa clases de yoga. Permitamos que la gente joven de México tenga un sano desarrollo psicoemocional. Impidamos que se siga transgrediendo sus derechos humanos con actos de hostigamiento o maltrato físico, psicológico o verbal, productos de una forma reiterada por un tiempo determinado. Acatando con ello lo estipulado en el artículo tercero constitucional, fracción segunda, inciso C, que a la letra dice, el criterio que oriente a la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando junto con el aprecio para la dignidad de la persona. Es momento de generar actos encaminados a combatir esta violencia que origina suicidios a temprana edad y enfocar nuestra atención a legislar a favor de las personas tan vulnerables como son los niños y las niñas de nuestro país, que ya requieren de representantes que velen por sus intereses. Y qué más que cuidar con su vida e integridad física y emocional. Es cuanto. Namaste.